Ya supimos por qué es ministra, ¿no? Porque es hija de Hildebrando. Hildebrando es íntimo amigo de Francia Márquez. Entonces, por eso es ministra. Hildebrando fue el hombre clave que descubrió a Francia Márquez. La descubrió en el Pacífico Colombiano. La ayudó, la llevó de la mano para convertirla en la figura que es hoy. Sí, entonces esa es la gran importancia que tiene Hildebrando, que es el papá de la señora ministra Irene Vélez, que no lo pasa bien. Y pues es que a ese nivel, doctor Fernando, muy difícil. Muy difícil que la pase bien porque no tiene ni idea de lo que está hablando y no tiene tiempo para aprender, no tiene tiempo para estudiar temas tan sencillos como que le impidan confundir la gasolina con el petróleo, ¿no? Eso de decir que tenemos gasolina acumulada para siete años y medio es simplemente una necedad, una tontería. Eso no lo dice un niño de escuela. Porque el niño de escuela sabe que tenemos la gasolina necesaria para ponerle carburante a los automóviles durante unos días. Y nada más que eso. Lo que tenemos es petróleo, pero no lo tenemos guardado en tanques ni en ningún tipo de dispositivo. Lo tenemos en el fondo de la Tierra. Ahí están. Hay que explorarlo. Hay que manejarlo. ¿Dónde están las reservas petroleras? ¿En el fondo de la Tierra? ¿O dónde están? Bueno, ahora. Entonces, ahí tenemos pues lo que está pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!